Hay más de Vuelve a la Vida, ahora les pregunto, ¿tienes prisa y mucha hambre? Pasa por el Auto Mac y disfruta del menú de McDonald's. Desde la comodidad de tu auto, con un servicio rápido, amigable y eficaz. Además, tiene diversas promociones mensuales en el Auto 10, 20 y 30. ¿Y qué creen? Este mes, el Auto 30 gana un McTrio pollo o un McTrio hamburguesa con queso. Visítalo en Veracruz, Jalapa, Córdoba y Orizaba. Por eso, McDonald's, me encanta. ¡Gracias!